Venimos los hijos a ti, bailando con devoción Por ti, mamita milagrosa, que nos das tu bendición Desde la corjera occidental de Bolivia, Guayna Pozzi, alma y vida del mundo Con amor y devoción a ti, mamita de Copacabana Te canto desde lo más profundo de mi corazón Mamita Virgen de Copacabana, nunca me dejes Mamita Virgencita Morenita, ha sido para mi gloria Venimos los hijos a ti, bailando con devoción Por ti, mamita milagrosa, que nos das tu bendición Venimos los hijos a ti, bailando con devoción Por ti, mamita milagrosa, que nos das tu bendición Bailando con devoción, con mucha fe en el corazón Te agradezco por tu amor, linda mamita Bailando con mucha devoción, con mucha fe en el corazón Te agradezco por tu amor, linda mamita Desde Copacabana, para el mundo entero Guayna Pozzi Guayna Pozzi Para ti, para ti Mamita Virgen de Copacabana, nunca me dejes Mamita Virgencita Morenita, ha sido para mi gloria Venimos los hijos a ti, bailando con devoción Por ti, mamita milagrosa, que nos das tu bendición Venimos los hijos a ti, bailando con devoción Por ti, mamita milagrosa, que nos das tu bendición Bailando con devoción, con mucha fe en el corazón Te agradezco por tu amor, linda mamita Bailando con mucha devoción, con mucha fe en el corazón Te agradezco por tu amor, linda mamita Para ti, patrona de Bolivia, con amor y devoción Guayna Pozzi Guayna Pozzi Guayna Pozzi Guayna Pozzi Guayna Pozzi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!